Hola mis señores, yo les cuento que acá hace un fuerte calor y yo quiero ver si realizo un invento Es que miren hay mucho, un fuerte solazo que hay acá Aquí no se puede ni dormir un ratito Siento que me ahogo ¿Cómo lo ponen? Yo quiero ver si lo encaramos por allá y para que de la aire para acá Y no, 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 vamos a ver qué es lo que podemos hacer Como es que hay una piola, vamos a ver si la logro amarrar Para que no quede alta Te cae Y si se cae se da Ay no, 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 no No puedo, no puedo Ay se cae esta cosa No da, no No da, no da, no Uy por aquí no se Creo que puede Pero yo quisiera que esto se viera así Y ahí como la ponemos A ver si le enfracamos un poco de cinta para que eso quede O también podría ser un palo de escoba Déjenme ver como que, déjenme ver la escoba Bueno mis niños les saqué esto de la escoba Pero como yo soy sola yo creo que nadie esto lo va a mover Vamos a ver si lo ponemos Quieren tocar algo Uy Uy Ay Dios Creo que ahí pero se ruede No va, eso no quiero Ya sé, si pegamos un número para ver Esperen seguro Déjenme pegar Aquí voy a llenar el 2 de cinta para ver Desde acá hay un calor Que sinceramente Esto mata Y entonces yo quisiera que por lo menos el aire venga de arriba Tal vez así no se calienta Porque acá abajo eso me bota como un aire Tra que está haciendo un solazo enorme Tampoco queda No, no, ya ahora Ahí como que quedó Le puse los bancos Ay creo que Voy a la idea como lo encendemos Es que miren yo ya estoy que subo Si ven Casi un calor enorme Aquí vamos a ver como lo encendemos Uy que no se vaya a caer Uy Tienes ni otro banco Uy Esa fruta No le he puesto la instalación No le he puesto la instalación Aquí vamos a la inst со Y no le he puesto la instalación Y que subo la instalación No le he puesto la instalación Aquí vamos a la instalación summertime Creo que la puse que estaba en la boca, como cae Ay no, ahí se me hubo un poco Pero le dije que de vuelta, ay no sé, ya me complico, se me complico